Es justo y necesario. Antes de iniciar la primera sesión plenaria ordinaria, los diputados participaron en una misa en honor a la Virgen de Fátima en el Salón Azul. El objetivo aseguraron, bendecir el inicio de la legislatura 2018-2021. Yo estoy convencido que con su santa presencia y con su bendición, todo va a salir mejor a partir de esta legislatura. Esta sesión plenaria inició con 64 diputados en el Pleno. Conforme pasaron los minutos, se iban incorporando los legisladores restantes. Pasadas unas horas, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, se hizo presente al Pleno, donde presentó a los diputados que conforman la Comisión de Hacienda, tres proyectos de ley para el refinanciamiento de la deuda del país por 2.400 millones de dólares. En vez de tomar un crédito por una emisión internacional a 7.50, podemos tomar un crédito de apoyo presupuestario con el BID a 3.25, a 25 años, con 5 años de gracia. El primer proyecto que venimos a dejar, este va a ser un cambio de financiamiento, de fuente de financiamiento en el presupuesto 2018. En esta primera sesión plenaria, los ánimos se caldearon por la moción de aprobar un pronunciamiento de solidaridad por la crisis que atraviesa Nicaragua. Y no podemos hacernos los desentendidos. No debemos manifestarle a una república hermana, a mí que me importa lo que pase en Nicaragua, yo tengo mis propios problemas. Así decía, parafraseándolo, el diputado que me antecedió en la palabra, me parece lamentable. Un debate sano, poniendo en el centro el interés de la paz en Nicaragua, y tomando los elementos y la buena voluntad también del gobierno y de la oposición, puede llevar a un comunicado, acorde a esta asamblea, que tome en cuenta los intereses diversos y también la realidad. Tras el debate, el pronunciamiento sobre Nicaragua fue enviado de nuevo a la Comisión de Relaciones Exteriores. Pasada la una de la tarde, el pleno tomó un receso de dos horas. A las tres de la tarde, llegaron al pleno legislativo el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, el ministro de Obras Públicas, el director ejecutivo de Fomilenio, así como varios alcaldes, entre ellos el de San Salvador y Santa Tecla. El tema de interés era la reforma al artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, para posibilitar que el primer asocio público privado que invertirá en iluminación y videovigilancia en las carreteras de El Salvador, se financie con publicidad instalada en las mismas. Los ediles sugirieron una modificación para que los ingresos municipales por publicidad no fueran afectados. Siendo algo que va a tener efecto nacional, no podía dejar de incluirse el tema del respeto a la autonomía municipal, a las regulaciones que puedan tener los municipios respecto de la actividad comercial en materia de la publicidad que se pueda dar sobre las carreteras y calles de nuestro país. La importancia de esta reforma es que la Corporación Reto del Milenio continúe destinando fondos para el diseño y los estudios de factibilidad de los primeros dos asocios públicos privados en El Salvador. Uno de ellos es la terminal de carga del aeropuerto y el otro es la iluminación y videovigilancia de estos 140 kilómetros de carretera, pero con la concesión, decíamos, de la cesión de la explotación de los derechos de vía. Por favor, votar. Se cierra la votación. La reforma al artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales fue aprobada por 78 votos, 76 vía electrónica y dos a mano alzada. Este es un ejemplo de cómo trabajar y cómo construir soluciones de temas de alcance nacional. Esta reforma es importante porque va a movilizar más inversión, porque va a movilizar más empleo, porque va a contribuir a la seguridad. El turismo se puede ver grandemente beneficiado. El aspecto urbanístico del área metropolitana y todos los municipios aledaños se van a ver muy beneficiados. Los temas vinculados a la seguridad pública, que es tan importante cuando una autopista está iluminada, pues, hombre, esperamos que también disminuyan los índices delincuenciales. Otra reforma aprobada con 74 votos fue el dictamen para autorizar a las alcaldías de El Carmen, Intipuca y Chirilagua a que usen los fondos de FODES de abril y mayo en atender las necesidades básicas de los damnificados afectados por los recientes enjambres sísmicos en sus respectivos municipios. Max Villalta, TCS Noticias.